mi canal es de que me enamoras y es un nuevo video bueno, les comento que este video es como el story time donde me dices famosa porque muchas personas me han preguntado aquí ¿cuándo fue el día que te hiciste famosa de tantos seguidores que tienes en tiktok? bueno, tampoco para decir que tengo tantos, ¿para qué no me quiero creer tanto? bueno, les voy a comentar ya antes de contarte el story time, te invito a que te suscribas acá abajito en el botoncito donde dice suscribirte y activa la campanita de notificaciones si no puedes activarla es por la like copa ya que a lo mejor tu canal es de niños y tú ves cosas infantiles como mi muñeca y cosas así entonces como que no puedes, no importa, tienes que estar activo en mi canal y yo estaré en mis redes sociales anunciando que subo nuevos videos constantemente así que eso y obviamente dale like a este video para que hagamos más story time así porque es como el story time real, real, es como la historia donde me hizo famosa entonces que yo un día, bueno, bueno estaré muy tarde, tengo un problema familiar y mi mamá se había ido a otra ciudad por unos días y justo era navidad y ella nunca me regaló nada y bueno, lamentablemente parece que iba a tener un dinero porque mi mamá me daba la pensión entonces mi mamá me daba la pensión y nunca me dio el dinero y estaba súper sentimental bueno, a mí no me importa el dinero, me importa que ella haya estado ese día de navidad conmigo pero igual la pasé bien con mis papás, con mis abuelos entonces igual estuve muy triste y estuve calculando y dije no, nunca me haré famosa y cosas así y bueno, al otro día mi primo había llegado a la casa bueno, no, a las dos bueno, había llegado como en febrero de 2019 y me dijo, ¿qué? me dijo, o sea, me dijo de la otra forma de mi nombre pero me dijo, hola, ¿cómo estás? y yo le dije, bien aquí, aburrida y me dijo, mira, me dijo, vamos a hacer un reto entre yo y mi primo porque mi primo, bueno, cosas que puedan a él le gustaba jugar con Barbies y a mí también entonces hicimos como la revancha del que tenía más seguidores ganaba y si tenía más seguidores nuestra mamá le iba a comprar unas Barbies entonces yo le dije, ah, bueno entonces, ¿qué voy a ganar? y hicimos nuestro primer TikTok que está en TikTok, mi TikTok ah, aquí dejé mi TikTok, mi TikTok y bueno, acá les voy a dejar mi TikTok para que me vayan a seguir para que vayan a ver ese video pero tienen que bajarle, bajarle porque tengo caleta de videos ahí entonces como que no van a llegar al fin del video pero en fin, igual van a llegar al fin bueno, es un video de Lisbeth Rodríguez bueno, yo sí que ya están enlojadas por este tema de que separo a Juan y a Kim pero antiguamente me caía bien y ahora no porque me separo la mejor pareja que yo amaba bueno, pero hay fe cosas que no sé igual, bueno, les voy a contar ya, y ella como, hola amigos, ¿cómo están? ¿ustedes son pareja? y en ese video tuve como 19 likes y bueno, dije, ya, sí, 19 nunca había tenido tantos porque yo en mi cuenta personal tenía como 3, 4 y ahora tengo como 25 likes 19, 7 o algo así bueno, tengo como 7, tampoco tanto, 25 likes ya, entonces ¿por dónde empezó todo esto? ya, mi primo estaba subiendo tenía como 1,000, ya tenía no, tenía 9,000 no, no tenía 9,000 tenía 900 fans y yo había subido un TikTok de comedia y bueno, ese TikTok cambió mi vida tan, 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 aquí ve bueno, ese TikTok cambió mi vida sí yo me había dormido en la noche y obviamente que yo aquí estaba en Instagram porque obviamente obviamente les voy a dejar mi Instagram acá porque tienen que ir a ver mis publicaciones mis historias ya, les voy a contar yo me había dormido y ya había despertado el otro día temprano no sé qué hora desperté pero fue en febrero del 2019 y justo ese día con mi mamá íbamos a comprar muchas cositas a las tiendas entonces yo le dije mamá, se me va a antojar una muñeca y ella me dijo ya, después me voy a dar ese dinero cuando tengas dinero tú no sé y bueno el tema fue que me compré muchas muñecas al mes o sea, eran diarias las Barbies que me compraba ya siempre cuando íbamos a las tiendas me compraba entonces, pues tenía tanta ropa coleccionando, coleccionando, coleccionando y ahora tengo todo bueno y al otro día me había levantado bueno, antes de que haya pasado todo eso que ese día pasó cuando me los compraba todo eso mi mamá bueno prendí mi cell y activé los datos para ver si tenía likes o si obviamente me hablaron por privil en insta porque siempre y yo me hablan y lamentablemente sí me sonó como mi teléfono estaba explotando mensajes en tiktok y yo me metí a la aplicación porque antiguamente o sea, era tiktok todavía pero como que estaba menos actualizado de lo que está ahora porque ahora tiene pantalla verditas ya entonces yo me metí y tenía un K de personas tenía un K de seguidores y mi primo la habían bajado la habían bajado trescientos algo así ya no me acuerdo pero sí me sé la historia la relato la relato entonces cuando me habían yo desperté y dije wow un K y me puse muy contenta e incluso subí una una foto parece a las historias de instagram que todavía la tengo en archivos y cualquier día de esto la voy a subir porque voy a subir las nuevas metas de mis seguidores y todo eso entonces como que wow como fue tan pronto haber hecho esto y estamos a punto de llegar a los 100 calles aquí en tiktok ahí en tiktok entonces como que estoy muy contenta ya vamos a llegar a los 800 punto 0 bueno ya son hartas personitas y bueno gracias por eso y les prometo que voy a encontrar a la Kim porque ya está en mi ciudad así que como la trajeron y como llegaron los barcos nuevos podemos tener a la Kim así que tengo solamente ir al supermercado a verla me pegué en la mano porque soy bien bueno entonces yo quedé en shock mi mamá mi mamá no sabía y después le conté cuando me hice más famosa y bueno no sé pero voy a encontrar la captura y se la voy a dejar acá al ladito no sé si saqué la de 4.0k .9k algo así pero la de 1k parece que la tengo guardada en mi otro teléfono que tengo porque ahora recién cambió uno hace poco entonces eso o sea yo estuve muy impactada ya entonces mi primo estaba muy envidioso celoso porque envidioso no creo entonces él me dijo ay ganaste tú entonces ya te van a comprar las muñecas a ti justo ese día mi mamá me había comprado como 9000 ya entonces mi primo estaba como que ay ganaste entonces mi mamá justo ese día me había comprado como 4 fashionistas y yo aproveché le dije mamá quiero estas y me dijo ya hija ya te las compro y por descuento del house entonces cuando pasó eso pues yo me sentí muy feliz e incluso al otro día yo dije hoy día voy a levantarme con la mayor inspiración entonces dije yo creo que le voy a poner hermosuras a mis fans y así está hola mis fans ¿cómo están? mi nombre es mi canal y así es todo lo que esta plaza plada plada es todo lo que está pasando aquí en el canal yo nunca pensé de esto literalmente que nunca pensé a llegar a la meta pero llegamos llegamos ustedes me mostraron más de lo que yo sentía por todos ustedes porque en el tan poco tiempo que empezamos a crecer tan prontito que yo quedaba impactada de los seguidores que tenía o sea cuando llegué a los 20.0 estaba muy contenta porque ya había pasado de la meta y cuando llegué a los 30.0 ya se me acababa el mundo yo sentía que no tengo palabras para describir lo que siento por ellos y obviamente cuando llegué a los 60 wow fue una meta muy grande y obviamente que ya en Instagram ya voy a llegar a los 3K entonces igual estoy como en shock todavía no puedo asimilar lo que me pasa entonces ya no tengo palabras para describir de lo tanto que me han ayudado y obviamente aquí también en YouTube que vamos a llegar a los 3K muy pronto también igual como la cantidad que tenemos en Insta entonces igual estoy como contenta estoy con ansia siempre apoyándolos y igual bueno ustedes me apoyan y los apoyo obviamente entonces igual es como un amor incondicional y esa es la historia pero literalmente yo cuando me di cuenta desperté la mañana y vi las notificaciones que me llegaron como miles muchas personas yo quedé impactada y ahí empecé a hacer videos diarios muchas personas me decían Kim te amo y se acostumbraron hasta que Kim la perdí y tuve que comprar una nueva pero obviamente en la vida hay tantas tantas cosas que pasan que literalmente uno no se da ni cuenta de lo que es de verdad y yo les agradezco tanto por estar aquí siempre conmigo las personas que me critican solamente son gente envidiosa que te quieren invadir el mundo te dicen ay Kim eres hermosa y después te andan tirando la espalda y te andan diciendo que eres una mierda entonces yo creo que esas personas nunca van a tener a alguien que las quiera ni sus crush los van a quitar entonces como que me valen lo que quieran decir ya ellas pero yo estoy contenta con lo mío ellas que sigan con su emprendimiento de cínicas yo estoy en una gran etapa en el sentido de los haters no me refiero a otras personas que hayan tenido problemáticas y todo eso o sea yo no me creo cínica ni rengorosa porque ustedes me han visto desde el último momento hasta que bueno ustedes no me conocen mucho en el sentido de mi cara porque ya mostré mi cara en redes sociales pero pero acá en youtube no pero muchas personas muchas muchas son de tiktok entonces me conocen ya entonces igual no sé yo tengo la oportunidad de conocerlos a todos he soñado con muchas metas y creo que gracias a ustedes estoy acá obviamente que estoy acá gracias a ustedes y agradezco mil veces gracias 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 porque no sé qué más decirles ya no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo entre todo esto y creo que voy a seguir así hasta el alcance como siempre los sueños así se compre entonces eso o sea yo basta y suficiente con estar con ustedes yo no necesito otra persona que me esté criticando por detrás o miles de cosas más que pasen en esta vida así que eso hermoseras yo estoy muy contenta por tenerlos acá y bueno eso yo ya no sé qué decir qué decir en palabras bueno entonces cuando lleguemos bueno voy a hacer el video de preguntas incómodas este fin de semana así que eso hermoseras yo estoy muy contenta de haberlos tenido acá bueno no es una despedida tampoco para decir de haberlos tenido acá no es porque los vamos a ver en un próximo video de estos días porque voy a hacer un video de el tag del closet aunque el closet está medio F pero igual bueno los quiero muchas hermoseras y espero que se cuiden mucho no salgan a la calle si van a salir salgan con sus harillas quédense sus alcohol skills alcohol skills y cuídense sí porque no me gustaría que ninguna persona perdiera un familiar y todo eso porque eso es doloroso no he pasado por eso ni me gustaría pasarlo pero sé que sé que duele así que cuídense nomás quédense en casa y esperamos hasta que todo esto pase para todos estar felices contentos y poder de nuevo estar como éramos antes todos vivir salir a la calle sacar los botitos grabar videitos que siempre quisimos viajar todos queremos eso así que tenemos que quedarnos en la casa para que pase así que eso nos vemos en el próximo videito que lo voy a subir en unos días porque estoy como con ideas así que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video bye los amo no olvides suscribirte darle like al video y comentarme si es que puedes porque ya saben que estará la copa entonces como que no deja un poco bueno nos dejo chau 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 Gracias.